El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles vaticinó que el gobierno recaudará unos 32 mil millones de pesos con la reforma fiscal y no 46 mil millones como tiene programado. El vicepresidente de la entidad Ernesto Selman detalló que esta situación responderá a una baja en las recaudaciones que se produce cuando los gobiernos crean o aumentan los impuestos. Y si el consumidor y el establecimiento deciden hacer la transacción por fuera de libros sin el ITEVIS para no pagar el ITEVIS, esa transacción queda fuera también del impuesto sobre la renta. Selman fue el invitado del programa El Boulevard con Pablo que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por esta.